¿Quién conoce? Qué cosa tan mala acaba de llegar Ese es chingungunya y con todo va a acabar Qué cosa tan mala acaba de llegar Ese es chingungunya y con todo va a acabar Raca que rasca, pica que pica Ese es chingungunya, en mariquita En barranquilla y en soledad Si te descuida, te va a picar Ese es chingungunya, déjale molesta Oye chingungunya, déjale fregar Deja la gente quieta, que quieren gozar Oye chingungunya, déjale molestar Deja la gente quieta, que quieren trabajar Rasca que rasca, pica que pica Ese es chingungunya, en mariquita En barranquilla y en soledad Si te descuida, te va a picar Pica que pica Pica que pica Raca que rasca Duele que duele Chingungunya, déjale molesta